¿Qué tiene que ver con mamografías en el octubre, Rosa, como se le da en llamar? Sí, bueno, octubre, al ser el mes de la prevención del cáncer de mamas, desde la comuna, desde hace algunos años, se está realizando la campaña para las mujeres que deseen hacerse la mamografía y, bueno, no cuenten con obra social. Exacto. Cami, ¿en qué comprende este servicio de la comuna puntualmente? Nosotros lo que cubrimos va a ser la realización de la mamografía en el trébol con el doctor Caffaratti y, bueno, la consulta médica con él. Quienes deseen realizarse la mamografía deben asistir acá al área social de la comuna, de lunes a viernes, de 9 a 12, y si no por la tarde también pueden hacerlo con Vero Panza, que está en el Centro Cultural los martes y los jueves. Cami, ¿ustedes le gestionan el turno? Sí, sí, sí. En realidad lo que hacen es guardarnos una tarde o una mañana para la localidad. Claro. Dependiendo de cuántos turnos sean. Por ahora la verdad es que viene siendo bastante exitosa la campaña, ya hay más de 12 mujeres anotadas, así que, bueno, es un gran número y todavía falta porque la realización en teoría sería el martes de la próxima semana. Ahí irían esas 12 mujeres que hasta ahora están anotadas. Sí, en realidad ahora tenemos que hablar con, bueno, con quienes se encargan de esto en la clínica del doctor Caffaratti, tenemos que hablar y ver si van todas el mismo día o se pueden dividir. Claro. Lo que afronta la comuna es el gasto de la mamografía y la consulta médica, no así el traslado. No, lo del traslado en realidad se puede ver, eso lo vamos viendo dependiendo de cuántas sean, porque por ahí se pueden agrupar y ver... De poder viajar en conjunto. De remis, o se dividirían gastos, eso lo vamos charlando con las mujeres que vayan vendiendo anotarse. Siempre y cuando no tengan obra social ni prepaga. Exactamente, esa es como una de las condiciones. Claro. En principio le decimos a las mujeres, aquellos que estén en esa condición, Cami, que se apuren porque ustedes tienen que pedir los turnos en principio para el martes de la semana que viene. Sí, exactamente. En realidad, principalmente es por una cuestión de organización. A nosotros nos reservaron por ahora solo un turno, que es el martes por la tarde, pero por supuesto que si son muchas vamos a necesitar más lugares y bueno, y eso requiere de organización no solo nuestra, sino también de la gente que trabaja con el doctor Caffaratti. Por eso que cuanto antes que pasen por la oficina de Acción Social. Sí, sí, por eso. Por la mañana acá, sino por la tarde, martes o jueves, en el Centro Cultural con Vero Panza. Ustedes están atendiendo estos días normalmente, al igual que las oficinas administrativas, pese a la medida de fuerza, ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros seguimos atendiendo con normalidad. Lo que es el área social funciona de 9 a 12. Perfecto. Cami, no sé si está bajo tu órbita esto, el Centro de Cuidados Especiales a nivel de niños comienza a funcionar nuevamente desde noviembre por la tarde. Sí, desde noviembre por la tarde va a comenzar a funcionar el Centro de Cuidados Comunal, pero bueno, a diferencia del funcionamiento de la mañana, por la tarde será con una cuota que deberán abonar los padres de los niños que asistan. Estamos hablando de chicos de 0 a 5, desde bebés a 5 años. Exactamente, sí, es importante también recalcar que los cupos son limitados, principalmente por una cuestión de espacio. Por eso les pedimos que quienes deseen anotar a sus niños que se acerquen, porque una vez que las inscripciones estén, el cupo esté completo, se va a abrir una lista de espera, pero no se van a agregar más de los niños que se estipulen en el cupo. Claro, en Desconocimiento pregunto que a mí, ¿a la mañana no tiene un arancel, sí a la tarde? Exactamente, sí, sí. Claro, ¿y qué cantidad de chicos están asistiendo a la mañana? Alrededor de 15 niños. 15, es buena cantidad. Sí, 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 la verdad es que en estos últimos meses se aumentó bastante la cantidad de niños, obviamente eso va cambiando porque hay niños que van dejando, se van sumando otros, pero más o menos el número se mantuvo en eso. Y la idea es arancelar, sí, para aquellos niños que vayan por la tarde. Exactamente, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Cami, ¿en eso está la anotación ya abierta? Sí, ya está la inscripción abierta, hoy ya comenzamos a inscribir, ya hay chicos inscriptos, por eso también te decía esto de los cupos limitados, que bueno, que los padres de los niños que quieran asistir también deberán acercarse porque, bueno, ya la lista se abrió y bueno, una vez que se alcance el cupo estipulado se va a cerrar. ¿Por la tarde es a partir de las 15? Sí, todavía en realidad el horario no está acordado definitivamente, pero va a ser de 15 a 19 o de 16 a 20, eso lo van a ir, se va a ir viendo. ¿Y las maestras o las docentes serían las mismas de la mañana? Sí, sí, en principio sí, con posibilidad de sumar, pero en principio sería, bueno, Karen, que es la docente de la mañana. Perfecto. Cami, gracias por el tiempo, como siempre, no sé si hay alguna otra información que merezca conocer el oyente de la radio. No, no, el área social sigue funcionando siempre, bueno, con normalidad, siempre con las mismas actividades, atendiendo la demanda espontánea, atendiendo la urgencia, en el día de ayer y hoy, bueno, también han quedado, estuvimos entregando bolsones, nada nuevo fuera de, bueno, esto del centro de cuidado, que la verdad que es una novedad, y bueno, y lo de las mamografías que, como todos los octubres...